¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Aquí una mañana más para contaros cosas de algún animalillo A ver, ¿cuál será hoy? ¿Cuál será hoy? Bueno, pues hoy nos toca Los leopardos, belleza pura Lo he titulado así porque me parece que la piel de los leopardos es muy bonita y fijaros la de historias que hay relacionadas con los colores de la piel la de cosas que la gente se compra que tienen como esos colores, negro y amarillo Bueno, un montón de cosas y además, bueno, pues los cazadores desde siempre han admirado esa piel también la suavidad de la piel y esos tonos y bueno, pues muchos de los leopardos están sufriendo también la merma de sus poblaciones un poco por culpa de esa belleza Bueno, pero ¿quiénes son estos animales? Fijaros qué bonitos son Bueno, pues el nombre científico, como siempre vamos a decir este tenéis suerte porque este es bastante sencillo Pantera Pardus O sea, quitando la H, el resto, escuchándolo lo podríais entender ¿Y a qué grupo pertenecen? Bueno, pues es un mamífero y es uno de los grandes mamíferos carnívoros que tenemos en el planeta que tenemos todavía la suerte de tener y de conocer y de poder disfrutar Aunque sea por fotografías Si puede ser en persona en algún momento en algún viaje, pues genial Pero lo podéis ver todavía Están vivos Y además tienen otros nombres, fijaros Le llaman también la Pantera Parda y la Pantera Negra Bueno, pero desde la antigüedad siempre se ha mitificado este animal y se le ha considerado como un ser especial y ya desde aquella se pensaba que era un híbrido entre un león y una pantera De ahí su nombre Leo Pardo Y fijaros que el nombre científico, ¿os acordáis cuál era? Pues el pantera Pardus Pues de ahí viene Un poco, es una especie de... Bueno, se creía que era un híbrido que no lo es en realidad Es una especie propia ¿Vale? ¿Y dónde suelen vivir? ¿Dónde podríamos encontrarlos? Si tuviéramos la suerte de viajar a esos lugares ¿Dónde podríamos verlos? Pues fijaros, este mapa tiene diferentes colores ¿Veis? Que tiene en verde más oscuro Es donde actualmente están viviendo Fijaros que es la zona sobre todo del centro Y sur de África Un poquito de la parte occidental De la costa Luego tenemos la parte del verde más clarito Que está un poquito por encima de esta zona Donde está presente En el centro occidente y oriente de África También en el sur de Asia Un poquito en la zona de Namibia Boswana Un poquito en Sudáfrica Fijaros Y un poquito en la península Arábiga Y luego tenemos una zona En la que no se sabe No se sabe si hay o no hay Fijaros esas líneas amarillas Que hay en la península Anatolia Un poquito en la zona de Egipto Un poquito también tenemos ahí Entre Líbano y Jordania Veis así unos puntitos Y también en Marruecos Y además Fijaros ¿Veis la zona gris? Que veis... Bueno, lo gris es donde no está Lo rojo es donde un momento Que sí que pudo haber Pero ya no hay Y fijaros ¿Veis en África? Hay una zona gris Que llama mucho la atención No estoy hablando de Madagascar Sino ¿Veis en el centro de África Esa zona gris donde no hay? ¿Sabéis por qué no hay? A ver, pensad un poquito ¿Qué hay ahí en esa parte de África? ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué es? Sobre todo es un desierto Es un desierto enorme Bueno, pues en el desierto A los leopardos no les gusta vivir Ya lo sabéis Y bueno ¿Con quiénes compiten los leopardos? Ya os dije que eran unos grandes Son mamíferos De los grandes carnívoros Bueno, pues tienen que competir Por el alimento y por el refugio Fijaros que se suben a los árboles Buscan cuevas o lo que sea Pues se tienen que Tienen que competir con tigres ¿En dónde viven los tigres? En la zona de Asia Que dijimos que también se distribuyen por ahí Bueno, pues cuando viven Los leopardos que viven en Asia Pues compiten con los tigres Los que viven en África Compiten con estos Con los leones Y los que viven en otras Por ejemplo En el sur de África Compiten también con las chitas O con los guepardos Con las hienas Y por ejemplo En Asia Pues pueden también competir Con los perros asiáticos Que hay Que son como perros salvajes Bueno, y fijaros La cantidad de subespecies Diferentes que hay Veis que tenemos La especie que era Pantera pardus Y la subespecie Pues todos estos epítetos específicos Para subespecies Tenemos el leopardo africano Leopardo amur De india, de persia De java Hay un montón Pero bueno Eso es una teoría Porque actualmente No está muy claro Antes se creía que existían Estas 30 subespecies Hoy en día Se cree que hay 8 o 9 Pero como todavía Esto no está resuelto Pues por ahora No lo vamos a contar Porque hasta que los científicos Nos aclaremos Pues cuando ya se aclare todo Ya os lo contaré más adelante ¿Vale? Pero por ahora quedaros Con que hay muchas subespecies Y sobre todo Esa capacidad De hacerse subespecie Viene un poco De la fragmentación Del hábitat Que habéis visto Que hay zonas En las que hay Y otras zonas En las que ya no hay Entonces fijaros Que el leopardo de Asia Realmente tiene unas condiciones Muy diferentes Al leopardo Que tendríamos en África Y bueno Ya como siempre Un poquito Unas pinceladas aquí Del estatus de conservación Fijaros esta foto tan bonita En la que hay Un leopardo Y justo en el valle Se ve una gran ciudad Fijaros las luces El tipo de ecosistema Pues es como el límite Entre un ecosistema natural Y la ciudad Bueno pues Se está a punto de inscribir Como vulnerable Porque vulnerable significa Y ya recordáis Que a veces lo hemos comentado Que tiene Las poblaciones Están un poquito en riesgo Todavía no está Un riesgo Muy Es un riesgo muy importante Pero podrían estarlo Hay otro problema Y es que el leopardo Ha sufrido Una pérdida De hábitat Y eso Le ha conseguido Que Ha conseguido Que ese estatus De vulnerable Que veis También Las especies de presas Algunas han desaparecido Y por eso Está en estado vulnerable Y además También ha sufrido Mucho la persecución Directa Por parte de La caza Por esa piel Que os dije al principio Que tiene una piel Tan bonita Que bueno Que les interesa A todo el mundo Así que nada Aquí os dejo Un poco La duda de hoy De si habéis encontrado Algún dato más Sobre los leopardos O alguna curiosidad Que queréis comentar Ya sabéis Que me podéis encontrar En mi correo electrónico Y quería dar las gracias A todas las fotografías Que he utilizado Porque yo Si que he visto Leopardo en Sri Lanka Pero mis fotografías No son tan buenas Como todas estas Que he encontrado Así que nada Hasta pronto Pasadlo muy bien Adiós